no sé cómo decir no a ver y van ponte aquí en medio de ellos dos para cualquier cosa es lo que vaya pero ahora tú lo que pasó no es una cosa pues que si exista su esposa bueno voy a decir algo quiero que mires a los ojos a este güey y tú quiero que lo me es a los ojos para quién está echando mentiras tuvieron algo que ver tú y tú entre los dos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de edad y porque están felices porque tan feliz que se me hace que te dieron este frutita hoy aparte aparte un amigo o no señores coronó y como los grandes eso me tiene contentos allá se quieren el de los estados este el del pib y a mí me gusta celebrar los triunfos de mis amigos porque sus logros son mis logros y comparto la felicidad con ellos fíjate que probablemente la gente que esté viendo este vídeo va a decir hoy iban donde se encuentran el día de hoy parece que andamos de este allá en o sea güey parece un escenario así bien apocalípticos apocalípticos el día de hoy estamos caminando en plena avenida constitución y se preguntarán pero iván la avenida constitución es la más importante la más bonita para señal y la más transitada porque se ve tan pues tan mal probablemente podrán decir pero no amigos se ve como destruida pues exactamente pero no destruida pero no pero no lo que pasa es que en estos momentos a escasos 10 12 días de entrar al mes también más importante para enseñar que es el mes de octubre donde se celebran las fiestas más grandes del pueblo bueno no diré pueblo porque ya una vez alguien me dijo no es pueblo que es una ciudad no de hecho richi si se enoja si no dice si dice ciudad se enoja tienes que decir el pueblo saludo a richi el mejor músico apatzingán que vete que entre amigos tenemos el mejor músico el mejor albañil el mejor arquitecto tenemos amigos a él ponte acá de este lado para que veas así como él así la imagen así de la catedral era nomás el único es lo más emblemático no que tenemos aquí tenemos la catedral tenemos la casa la constitución y muchas muchas cosas pero iván porque pues está así como todo hecho hecho calabaza pues alguien que resulta ser que a nuestro señor presidente en esta ocasión yo le aplaudo que estén haciendo este tipo de mejoras para el pueblo probablemente no sean las mejores fechas para ponerse a trabajar pero bueno ya que se haga es que debe ser algo ahí que a lo mejor nosotros desconocemos verdad y efectivamente mira muchas veces nosotros juzgamos y cuestionamos pero recuerda que a veces los recursos municipales o todo ese tipo de fondos se tienen que aprobar tienen que pasar por varios filtros y por eso cuestionamos el porqué en estas fechas pero no me interesa ya la fecha es lo de menos lo importante es que están haciendo cambios para el pueblo lo importante es que están haciendo mejoras y vamos a anexar en lo que yo les platico un poquito estas son las imágenes del proyecto del prospecto de cómo se quiere dejar el centro histórico a patzingán y la verdad es que está bastante bien es un proyecto bastante moderno ya nuestro pueblo tiene que mejorar oye pero por ejemplo si te fijas aquí antes cuando uno pasaba está el puestecito que el de discos de shark dj o este 10 románticas para llorar unas cosas hay una opinión muy dividida lo que pasa aquí es que la gente ha dicho que el hecho de que arreglen las calles se van a ir los puestos ambulantes pero si se van a ir tienen no es que se tengan que ir sino que los tienen que se van a ir o no los puestos viejo no usted sabe para hacer una pregunta qué opina de que están arreglando con la avenida principal de nuestro pueblo y que van a retirar a los a los vendedores ambulantes a mí me parece bien pues de hecho para sobre todo por la carretera pues los puestos ya van a valer madre pues los puestos yo pienso que los van a los van a seguir poniendo en la banqueta van a reubicar al parecer un proyecto de un espacio comercial yo creo que exactamente donde quiera así como una placita de los vendedores a lo cual vaya a ser ahí pues enfrente yo creo que la gente pues sacamos nuestras mejores garras y queremos andar a la línea pero ahora en octubre va a ser imposible que andemos por aquí dando la vuelta no pues yo pienso que si va a alcanzar se va a alcanzar no creo que faltan 15 días para que empiecen las fiestas y no creo que esto quede en 15 días o sí 15 días le damos 15 días ojalá que en 15 días la calle quede perfecta para andar aquí era con una coronita y con una muñeca de la mano aquí a huevo la gente lo que quiere es que el pueblo esté bien me gusta la opinión de este sujeto estoy de acuerdo sí sí y ojalá ojalá también se preocupe nuestro gobierno municipal por reubicar a los vendedores pero hay que ser sinceros son también parte de la economía del pueblo entonces no podemos dejarnos de lado pero oye de eso se trataba el vídeo o ya no sé no vamos a platicar un poquito antes de darle la noticia o la primicia quiero comprar algo aquí este un aperitivo no no es aperitivo ya es tu cena ya está cena porque porque no porque mientes ya de que es tu cena no es mi cena es un un bocadillo porque amigos el día de hoy estamos en el centro venimos a recoger a un personaje importante del canal de esvanshow es a nuestro buen amigo cuánto tiene que no ha salido ya tiene rato como un año siempre que lo veas pero ahí te va importante y la noticia más grande de este amigo es que arturito oficialmente lo han ascendido y ahora sí la primicia la provincia arturito lo ascendieron señores le dieron un puesto de mayor importancia y de mayor jerarquía y lo mejor es que nuestro buen amigo arturito va a ganar un poquito más de dinero y me da gusto por él ahorita lo vamos a recibir lo vamos a felicitar ante las cámaras de es man show y si ustedes le quieren dejar algún comentario felicitarlo motivarlo aquí está la caja de comentarios escribanle a arturito amigos y amigas y con ustedes arturito gerente el recién ingresado gerente amigos se nos ocurre una broma así rapidísimo así bien rápido va a ser en shock ya le platicamos a arturo pero les platicamos rápidamente ustedes le vamos a decir al paletero que arturo salió embarazado de él entonces vamos a ver cómo reacciona como tratar de hacerlo enojar un ratito a ver que se la cree a ver que a ver si se la cree que los poder hacer enojar no para que se le quite un ratillo para que se le quite lo mandilón si es que mira hoy anda bien mandilón con una señora que no es ni de él el esposo vamos 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 pero arturito nuevamente de felicidades feliz por tu acento arturita 5 años 5 años y no le costó ni una así presenta lo hizo bueno felicito llegamos ya aquí a su casa a interrumpirlo pues un poquito yo durante la tarde estaba dormido no estaba platicando con tu abuelita no con mi esposo y este su señora esposa su señora está estudiando a la tarde porque quería ver la forma de darle la sorpresa pero estaba ocupada no se deja pues dar sorpresa el muchacho así que lo hacemos que pase o si que pase sorpresa ven pásate salúdanos 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 ya va nada nada venimos a traértelo pues porque ya tienes tiempo sin verlo la neta y y le jajaja oye madre que si se ven ¿elg caso fue el que fue la última vez que se vieron? ¿cuando hiciste lo de la espagueti en el camino? si fue la de la espagueti ah si fue la última vez que se vieron ay no 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 como diablos voy a preguntarte porque tu nos decías que... que tenías ganas de venir a la pierna pero... pero es porque el segundo íbamos a hablar de su ascenso no? ah de que el tics ya te atendieron en el trabajo Pero decías que tenías algo importante No, era lo del ascenso, ¿no? Sí, pues Pues hay que decirle a Luis que Y probablemente el donde está trabajando él Se va a abrir un puesto para seguridad Para trabajar pues de seguridad en la entrada Por si te llega pues de interesar Él va a ser ahora el jefe pues de ahí de Telcel Él sería como tu jefe pues Porque él lo subieron pues de puesto Y él puede contratar a alguien ahí Si se acordó de ti Chido, ¿no? Está bien Es un buen trabajo Tienes experiencia en cantina Ahí de seguridad Y ya más o menos sabes cómo está el asunto Puedes cuidar la entrada Y felicidades, muchas gracias por la oportunidad Que le estás dando a Luis, tú, Arturito Pero si era nomás eso, ¿verdad? No sé ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? No ¿Qué tienes? Nada ¿Qué tienes? ¿Por qué sacaron? Nada, nada ¿Estás asustado, hombre? Sí Joder, pues nomás venimos a darle una buena noticia a Luis Bien arrugado Te veo como la piel más acá Embarnecido Te veo como embarnecido O sea, la piel se está hasta más bonita ¿Qué te has hecho, qué? Pues nada Cuidarme ¿Qué tienes o por qué? No sé Es que quiero decirle algo a él Pero me da pena ¿Algo de qué? ¿Quieres que nos vayamos? No, pues como ustedes quieran Ah, pues díselo aquí, si quieres ¿O quieres que quite la cámara o tú? Dime ¿Quito la cámara, Iván? ¿O qué? No, así sabemos Como ustedes quieran A ver, pues, pues dile, pues Aquí ya lo tienes aquí enfrente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? ¿Pasó algo con Artur? ¿Salían mal o qué? ¿Se pelearon en una excursión o qué? No ¿Entonces? No sé cómo decir A ver, Iván, ponte aquí en medio de ellos dos Para cualquier cosa A ver lo que vaya Pero a ver, Artur, ¿qué pasó? Y si es una cosa que no imagino No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Sí, ahí está su esposa, güey, no voy a decir algo Que lo que te puedas arrepentir ¿Te imaginas cómo qué? Mira, mucha rinita entre ustedes A ver, vamos a hacer un poquito para acá A ver, vamos para acá, pues, así A ver, espérame ¿Qué es esta razón? O sea, ¿traen algún secreto entre ustedes? ¿Se pelearon o qué? No, 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 no Ya se dio el problema, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que se traen? Porque parecer algo Por ahí hay algo, no sé ¿Qué pasó, güey? A ver, vamos ¿En qué situación que no estamos enterados? A ver, si quieres, mira Vamos a darle el beneficio de la duda a Luis Si quieres que primero él hable Y ya después tú hablas ¿Cómo ves? Te veo muy serio, güey, ¿tás bien? Sí, ok, ya está nervioso, ¿verdad? A ver, tú, Iván ¿De qué? Tenías que bien hablarte Yo no me imagino Así con los ojos, ¿qué? Con la mirada, pues, ya le conoces No te gusta Vámonos para acá Bueno, vámonos para acá A ver, vamos O sea A ver Tú, tú, tú A ver, vengan para acá de este lado Tú piensas Que le gustas, pues, a él Por las miraditas que te he hecho ¿Te gusta el muchacho, tú? Ya le gusta Pues no es que me guste Pero Ay, es que no sé por ahí Pues dilo con Así con la boca Con palabras Porque O sea, a lo mejor el muchacho ahorita Se está sacando de onda Y tú Están muy misteriosos Están muy misteriosos los dos, ¿eh? Veríamos este A festejar tu Tu ascenso, Arturito Y ahora Resulta que Que está pasando esto A ver Mira De pura chivala Traía ahí en la construcción A ver Ahora sí A ver, Arturo Habla ¿Qué pasó? Es que Hay un aspecto Lo mismo Yo y él tuvimos algo A ver A ver No se acuerda Pero andaba borracho ¿Tuvieron algo que ver Ustedes dos? O sea, no pasa nada O sea, no pasa nada Son cosas de ustedes dos Pero Yo siento que No es algo tan grave Como para Que nos hayas hecho venir ¿O hay algo más? Sí, algo grave ¿Pero qué pasó? ¿Algo más o qué? Pues tuvimos intimidad los dos Ok Tuvimos intimidad Pero pasó algo A ver ¿Tú recuerdas ese día, Luis? Él no se acuerda Pero Pero mira Yo creo que no es para que le reclames No es como que él te haya pegado a algo Te haya embarazado o algo O sea No me embarazo, de hecho Nada Nada Traigo tanto sandojos Por sentir El elote Ahí está Y que te lo muestro Sí, sí, sí Oye, a ver ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Tú? Está borracho La verdad Mira, una Ahí te caché la metida ¿Por qué? A ver No me doy Y no tomo No sé cómo andabas No sé cómo andabas No sé cómo andabas Así como ando Así me la paso Trabajando Trabajando Día, noche Día, noche Madrugada Oye Luis ¿Tú sabías que puedes embarazarlo a él o qué? Claro Sí se puede Sí se puede Pero con tú nunca tendrán Pero a ver A ver A ver A ver A ver tú Hubo algo y Lo embarazaste Di la verdad Si hay algo Si te apoyamos Para el ultrasonido Para el nacimiento Para los pañalos No, es que Es que No, sí Es que Luis Te voy a decir algo Te voy a ser sincero Si tú tuviste algo que ver Tienes que hacerte responsable Para Nada Seguro que no me está echando mentiras O sea, sí No me está panza Ya va a tener No, no Ya, ahorita Te lo tengo conociendo No Sí 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 le ha crecido más Tú, tú Luis ¿Cuánto tienes? Dos meses No Sí, sí fue lo del espagueti Sí Fue lo del espagueti Fue lo del espagueti Sí, pues ese día Bien, no pasa nada Ey, ey, ey No digan Tres Si se le entera Que lo embarazaste Tú, ¿qué tienes que decirle al respecto? Pues, si no se va a ser responsable O algo A ver Que no se vea responsable No más No más vengo a decir Pero ¿Va a pasar algo más? ¿O? ¿Va a pasar algo más? ¿O esto se va a quedar a veces en el olvido? Ah, sí ¿Qué se siente? ¿Lo vas a demandar o algo? Nada No, lamenta La neta Así de compas Ahorita que quede aquí O le vas a decir a su señora No, 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 no le digas Él no tiene la culpa No, o sea, sí Que se quede ¿Pero no te duele en el alma? Pues sí Pero ¿qué voy a hacer? ¿Tu criatura lo está rechazando? Lo que voy a hacer Yo no voy a hacer nada A ver ¿Cuándo pasó eso? Según cuando Cuando dices tú Después de la Cuando fue de la cena A ver A ver ¿Sabes qué? Las copas de vino Es que sí tomaron Este varias copas de vino Wey No, yo no me tomé un trago No es cierto Yo los vi Wey Ahí salen del video Yo no me emborracho Con esas cosas Es que es vino Es fuerte Tú paletero Y es de cartoncito Sí, pero yo no me emborracho Con esos Pues a ver morros Ahí tienen que llegar Alguna red Ustedes dos Wey En primera Wey Tú vas a dejar Desamparado A un hijo Wey Otro más Llevo como días Ah No le haces Mira Porque yo Yo con mis dudas Con mis dudas Oye Y me quito mi apellido Y si le hacemos la prueba Y si está embarazado Te haces cargo Yo la pago Sí sabes Sí sabes Que lo puedes embarazar Yo lo pago No, pero sí sabes Que lo puedes embarazar Yo nunca me he metido con él No, no Él ¿Sabes que se puede embarazar Sí o no? Oye, Iván Sí, de ley El cuerpo Todos Oye, Iván Chécale la cara Del pequeño O sea, está serio El morro El morro no está echando mentiras Mira Ya patea ¿En serio? Mira Acércate Ven, ven Ven a ver Arturito, güeyito Por favor Ah, ¿estás enojado con él? Mira, te voy a decir algo Si él no te apoya Como pareja Nosotros como amigos Estamos para apoyarte Para el ultrasonido Para el papá Nicolau Lo que nos dijiste Que ocupabas Entonces ¿Cuántos papá Nicolau Os ocupas? No, no te burles Pues tú también No seas burles Luís No, no Así Luís A ver Te voy a hablar Claro A ver Voy a hablar claro Luís Tú no te ríes Güey Porque si tú te metiste Con él, güey Tienes que responder Güey ¿Y con su nombre qué? No, no, yo no me metió Pero a ver Tú, cómo A ver Tú tienes algo Para demostrar Que si se metió contigo Tienes video Tienes foto Tienes una cosa mía Prueba de embarazo Yo con una mala prueba De embarazo O tienes mensajes con él Así de que están quedando En algún lugar O algo No Entonces Llamadas Y tú Pero ahora Pero ahora también Llamadas sí Llamadas sí No tengo ninguna llamada ¿Dónde necesitaban? No tengo ninguna llamada tuya No tengo tu número Oye No lo tienes No lo tengo Seguro No lo tengo ¿Y tú sí tienes el de él? Pues ahora le voy a demandar Para que salga Algo que quiera Oye A ver, a ver, a ver A ver Esperense, esperense, esperense Te van a quitar tu dinero No, 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 no No, pero a ver ¿Tú tienes un número de él? Yo lo tengo ¿Tú le diste su número? ¿Cómo lo tiene él? A ver No, 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 no Nosotros no le dimos su número Ni nada Ajá Tú le tuvieses que haber pasado Tu número Paletero Si alguien nos habla Si alguien nos habla Nos dice Queremos el número de Luis Decimos Te pregunto Oye Luis Fulano de tal Me está pidiendo tu número Y yo no se lo paso Si tú me dices Pásaselo Yo se lo paso Si me dices que no No se lo paso ¿Por qué Arturo Tiene tu número? Por las buenas Por las buenas Ya, por las buenas Hazte cargo del hijo ¿Por qué? Pues si es Mira No, mi uno es Lo primero Mío, mi uno es Yo nunca he tenido Cosas con él Escúchale la panza En serio No, y el morro Mira, les voy a decir claro Yo te creo a ti, güey Tú no eres mentiroso Pero este güey Tampoco es mentiroso, güey Entonces Uno de los dos Está mintiendo O Si pasó, güey Uno El que está mintiendo Exacto ¿Y qué vas a sentir Que el día de mañana Cuando nazca su hijo Y vea el video Y que diga Mi papá me estuvo rechazando Todo el tiempo ¿No vas a sentirlo? Darle cariño Darle tu apellido Bueno, mira Vamos a llegar a un arreglo A ver, a ver Cuando están las mujeres embarazadas ¿Cómo les toman las fotos? Así Y hacen un corazoncito Le podrían nomás Para la pura foto Para que quede No, mira Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Oye, vamos a hacer algo Mira, Luis Ok A lo mejor pues tú no tuvieses nada que ver Pero ese hijo A lo mejor tú lo acabalaste, güey No A lo que voy es esto, mira A lo que voy es esto ¿Vamos de la misma copa? No A lo que voy es esto O le pusieron algo en la copa del paletero, güey Que lo hayan dormido ese día Mira, a lo que voy es esto Si tú vas a tener un hijo De Luis, güey Y él no sé si quiere hacer cargo Ok Nosotros nos hacemos cargo, güey Pero queremos que le pongas el hijo El nombre de Luis, güey Sí, y el apellido Luis Alberto Hernández Y ya tus apellidos ta folla Ay, no Sí No, pues es que eso es solamente el requisito Aparte, güey Nosotros no te dijimos Que te metieras en su cama, güey Pero eso sí te interesa una promesa Nunca le vas a decir a su mujer Que tiene su único gran No, es un problema No, no va a dejar la mujer O la otra cosa Es que te vengas aquí a vivir a la casa Con ellos también, güey A ver A ver Ponte los tres Ponte los tres Ahí que vivan los tres Oye, pero él trabaja, Luis Sí, pero por ejemplo Ya no serían dos sueldos Ya serían tres sueldos ¿Crees que Lupe lo aceptaría viviendo los tres? A ver, pues vengan A ver Vérense a los ojos ¿Por qué le vas a pegar, güey? No, Lupe, Lupe, ¿y no por qué? Porque quiere bajarle el hombre ¿Quieres? Cállate Cabrón A ver Ah, Lupe, Lupe golpeó una vieja Una señorita, ¿no? Pero por ti Fíjate No, pues es que sabes que es mejor No hay que meternos en caminos de ese bar Pero antes de irnos, güey Quiero saber algo A ver Quiero que mires a los ojos A este güey Y tú quiero que mires a los ojos Para ver quién está echando mentiras ¿Tuvieron algo que ver? Tú Y tú Entre los dos Digan la verdad, güey Digan la verdad Sí que no, pero bueno Ya dije Me quito, me pedido Los tres, los pedido Los tres apellidos Se los quitas Pues bueno señores Ahí queda En un video Este Sí, güey ¿Y qué va a hacer con el hijo? ¿Lo vas a mantener tú como mamá soltera? No, no digas gracias a Dios No, aparte del morro Pues Sea lo que sea el morro Merece respeto, güey Él no Pues es que si tuvieron algo que ver, güey Pues Pues ya Lo que siento es algo Yo de mi pensamiento No Me entiendo ¿Qué estás mintiendo, güey? Yo conozco la gente que miente Y la gente que no miente Ok, por ejemplo ¿Quiere el grupo o qué? Me falta un poquito Si pasa, bro Todo sello Tú lo sabes ya Como A ver Tú por qué crees Que este morro está mintiendo O qué trata Está Que está tratando de ganar el morro A ver, dime Una No voy a ver la cámara No voy a ver la cámara Tú estás mintiendo Para quedar bien Tú quieres quedar bien Espérdeme Espérdeme Espérdeme, por favor Tú dices Según Que hubo una cosa contigo Otra Esos ojos que me vientas Son los mismos de esa noche Así es Son mentiras Son mentiras que me estás echando Yo estoy del lado Lo diciendo que son mentiras, güey ¿Por qué te digo? Porque yo casi soy brujo Yo sé qué hacen personas Como un agua, pues Tú ya sabes O sea, que está ¿Por qué está diciendo eso, pues? Lo estás haciendo Pequeño ya, oíces Tú lo estás haciendo Solamente para quedar bien, güey Para quedar bien, güey Para quedar bien, güey ¿Qué más están presentes aquí? Te descubrieron pequeño A ver, ¿qué pasó ahí? Ah, déjalo que hable Una Dos A ver, vamos Mira, mira, Luis Luis, aquí está pasando algo Rápidamente De todo Vamos a estar quedando En cámara, güey Ese niño va a nacer, güey ¿Por qué no van a nacer? Sí, güey Sí, güey O sea Pero lo que yo quiero decirte Es Cuando nazca ¿Te parece que hagamos Una prueba Para ver si es tuyo? Adelante ¿Tú qué opinas? Adelante Yo sí Hasta yo lo pago ¿Y si es tuyo? Sí, es tuyo A ver, ¿qué va a pagar? Y lo mantienes Y lo mantengo yo solo ¿Estás de acuerdo? Aquí están ellos Y están en la cama La gente que ve Si no es cierto Cuando me veas No me saludes ¿Y dónde yo te vea? No te voy a saludar Como si nunca hubiera pasado nada ¿Qué opinas Arturo De lo que está diciendo Luis? Me da igual Yo no me doy No tengo tuyo Ni siquiera Hasta esa comenzar La paca No, marcale No, marcale Si quieres No, va a sospecharlo 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 Esto Lo ve en todos los videos Todos los videos Todo lo está viendo ella, güey Ahorita lo está viendo 100 gente, güey Pero entonces ¿Para qué venís a hacer Todo ese burlón, Arturo? Y aquí están ellos Presente Presente Y van a comer Como mi carnaval Como un primo Como un primo también Este El que está acá Atrás de la cámara Es mi primer hermano También Fíjate Yo te lo voy a decir Adelante de ellos Y de donde están En la cámara de canada En esta zona Si yo salgo mal Con mi vieja Yo te la voy a aventar Porque solamente Es ese que está diciendo Tú Yo ahorita Yo voy a salir mal Con ella No, ¿para qué ocasionamos Un problema, verdad? No, pues Ya me lo Si yo salgo mal Ahorita con ella ¿Vives? No, güey No, güey Sí, güey Mejor ir a si ver el video Dices que lentes fue, güey Que ellos ya se traían ahí Desde rato Sí, porque lo vi Yo siento que algo también Porque tú Es que ese día Tú estabas muy borracho Arturo No sabes ni qué pasó, güey Tú conociendo más A lentes que a mí Entonces tú Tú puedes pensar Que sí Más bien es de lentes Ajá Hay que hacer la prueba de carbono, güey La neta Bueno Dense la mano Dense la mano, güey Aquí no pasó nada, güey Y si lentes Fue quien depositó esa semilla De ese nacimiento Que sea responsable Pero alguien de aquí Tiene que hacerse responsable, güey Alguien Dale la mano, güey Y vamos a checar a lentes Porque este hijo Va a tener un padre Sea como sea Pero va a tener uno Padre no es el que engendra Padre es el Padre es dos Así era, ¿no? Padre Amaro Qué padre, ¿no? Ya dense la mano, Arturo Sí, ya Padre Alberto Padre de familia Padre de pistolas ¿Qué? ¿Sí tuviste algo que ver o no? No Usted es broma, güey Ay, grito Yo ya sabía todo El paletero El paletero ya sabía todo Casualmente Oye, güey Te iba a decir algo Casualmente Cada que le hacemos una broma El paletero siempre tiene la misma playera Es la playera Es la playera de las bromas Poco de poco Poco de poco Oye Por algún rato Ya te hablas Que si lo habías embarazado La neta Un poquito así No, pero Pero a ver Papá Que fue una vieja Ahora sí Ahora sí Dile lo que tuvieron que ver A ver Pero eso Dejes de ser pica Sí, está embarazada, ¿verdad? Ah, pues mío, no es De lechero Cuando nazca Le hacemos una pieza Le hacemos una pieza Leña, ¿no? Sí, aquí Aquí nos venimos Con Fernando Y ponemos unas loncheritas Y todo el pedo Y con Don Ramón Y Don Ramón Vámonos, pues Porque está haciendo mucho calor Por aquí, güey ¿Ya se puede levantar? No ¿Por qué? Tan peor, dí Ah, no Pues la lesión Pero la pomada Si la estás poniendo ¿Y la pastilla se la está tomando? Sí, sí Ah, no Es que esto es de día No va a recuperar Ego, tómase la pomada Antes que me huele el limón Como a las 6 de la mañana Se la van a darle Y le dije Toma la pastilla A las 8 Porque cada 8 Oye Ya vámonos Está haciendo mucho calor, güey Ya te están hablando Ya, ¿verdad? Vámonos Ya va a ser nada Cuídate Y ya no te lo comas Escondidas, güey Señores Pues así quedó La broma La neta ¿Tú cómo vas a decir? Yo digo que Sí se la creyó, güey Sí, la neta Sí Sí se la creyó, güey Yo digo que sí Ah, ¿te estás disfrazando? Sí ¿Te estás disfrazando? Bácalo, güey Mira, si nadie te va a reconocer Sí, chicos Sí, cabrón Yo te quiero Yo te quiero Oye Te iba a decir Sí se la creyó, güey Sí Sí se la creyó Pero obviamente Como en todas las bromas Siempre le hace Yo ya sabía Ya sabía yo Que estaban grabando Porque mira En una parte Sí me sacó de onda Cuando dijo Si es de lo que Yo creo Nomás Darte para acá Porque no quiero que No digas Nomás no digas Que lo escuche Y mi esposo Y mi esposo Ok ¿Cómo lo viste? Se asustó Más dice Como que me dice Enojó Nadie se enojó Nadie se enojó Pero está bien Está bien Una broma Crea todo tipo de sentimientos Emociones también Te enojas Lloras Ríes Todo pasa Pero Te estresas Muy poquito Te la rifaste Qué chido Que cada vez que vuelvas Regreses como lo grande Maldito Te amo perro Yo también Señores Pues aquí está Arturito Volvió Denle muchas buenas vibras Al buen Arturito Porque ya subió de puesto Le va a echar más ganas Al trabajo Y como siempre Vamos a tratar De que cada que él Tenga chance Y pueda Pues crearlo aquí Al canal Para que no se olviden De él ¿Verdad Arturito? Entonces pues Algo que les quieras mandar A decir a toda esa gente Que te ve Pues muchas gracias A todos Por Porque me andan buscando Este Muchas gracias a todos Les mando un saludo A todas las familias Que me ven Y Les mando un abrazo Los quiero bien mucho Muy bien Ahí está El saludo de Arturito ¿Tú? ¿Algo de un saludo Que quieras mandar o algo? Este Mira te tengo un chocorón Para que te damos A ver Muchas gracias A Garimena Le mandamos un saludo A Garimena Que quería un saludo Siempre al paletero Pero pues siempre Se nos olvida Un saludo para toda la gente Para nuestra amiga María Castellanos Que nos ve Para mi amigo Sebastián Hasta Nueva York Para A Ronald Bizar Para todos Para todos Para todos Ay me espanté Cabrón con mi propio reflejo Estoy loco ya Ay Nos vemos Adiós Adiós